Ah Igual dos en dos, dos en dos we Si no tengo nada, cabrón, pa' curarme Ni pa' cuidarme Asi tengo ya Tienen de un Ya estamos en zona, entonces estamos arriba, bien, bien Vamos con el tres, vamos con el tres, tres, tú echenos, tú cuida wey que Quieres irnos por abajo de mí Quedan once igual, dice hoy wey Hasta arriba, ándale Arriba Atrás de esta piedra está A ver, cuatro Cuatro Ey, tres Allá hay gente No, si, a ver, uno y dos, vamos, tú vente conmigo, no, aquí enfrente wey Nomás que los quitan el culo Nomás que los quitan el culo Nomás que los quitan el culo Si disparan wey, muévanse, muévanse, muévanse un poquito No los veo wey No los veo wey Están abajo wey, están abajo Hay por ciento quince por ahí Yo les cobro el culo Estoy bajando Tira, tira un humo wey, hasta en medio, ¿quién tiene humo? Tira hasta en medio, lo más lejos que puedan tirar un humo Nadie tiene humo ¿Ya tiré uno hasta allá? No, pero no, no, no Por donde vamos nosotros, wey No mames, la quebraste fea Si, wey Si vamos para adelante, wey Nunca tiras para adelante el humo, porque nos van a chingar Ahora tíralo hasta el... Tíralo hasta la izquierda Si, ya lo mataron al otro que estaba disparando Bueno, vamos a correr las tres Cuando sentamos la zona hasta el fundido Si, yo wey, corremos Una Dos Chinga tu madre, ya me están pegando Ya vi uno, ya vi uno Me están pegando a mí, me están pegando a mí, por delante Ya lo noquí, abató Ya lo noquí, abató Va corriendo, wey Ya va por nuevo Vamos, vamos Pérense hasta el culo No se peguen, péguense de dos Uno, váyanse de dos en dos Para que veamos dónde vienen los putazos Cuenta, 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 cuenta... Ckechón Delgo En las casas wey, ya vieron? Simón Bueno, vamos a hacer esto Esperen, esperen Tengo granadas wey No, aguanta, aguanta Aquí está tengo humo Tiro el humo Voy a tirar humo Hasta enfrente para que nos cubra de esos weyes Va Para que se distraigan Ya, ya trono el humo Dale, vámonos Agua A ver si tiene un segundo Enemios adelante Donde? Venganse conmigo acá a la casa Enemios adelante No quiero No quiero No quiero Échenme la mano Abre la puerta, abre la puerta rápido Abre la puerta Vámonos pa dentro, pa dentro Vale Acuere Procureme wey Estamos dentro de la zona Todos a la casa wey Todos a la casa Acuérdense, cada quien cubra un lado Vamos a hacer esto wey Ahora si acuérdense No se salgan Quien está afuera? No mami Cabrones Todos adentro wey Ahora Voy a salir por delante Sí Cúrate 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 ¡Abre la puerta, güey! ¡Ayúdame, güey! ¡La madre! ¡No, pero no te... ...tiene miedo, güey. ¡Es un juego, güey! ¿Dónde están los datos? Venga, sí. Venga, sí. Están adentro. Cubran. Carguen armas, carguen armas. Está solo el pendejo. Aquí está, adentro. Sí. Voy a entrar yo primero. Párense todos, párense, párense, párense. Una, dos, tres. Es un huevo. Es un huevo, güey. Es que para qué se... No te esconden, güey. No tengan miedo. ¡Bien ganado! ¡Bien ganado! Viste que le tiré una granada y se fue el botón. No, es que ahí les va, güey. Cuando... ...cuando tienen uno, güey. Viste, dos. Dos se van a sacar. Para que lleguemos. No hay tanta... Entemorísimo, también. Buena, buena. No hay ninguna. No hay ninguna hambre. Muy apenas con esa monocicita. No hay ninguna hambre. No hay ninguna hambre. Me la tide no me lo que llamar. No hay una novia. Las maneras, las maneras se rara en la zona del norte